¿Cómo es posible que este canario, que esté el más lejos, que está en África, el más lejos, o sea, ha podido conseguir tanto y aprender tanto del Museo del Prado? Había una serie de sabios que teníamos nosotros, que estaban para todos. Sánchez Cantón, lo tengo de profesor en la universidad, de jefe tiránico aquí en el Museo del Prado, a don Diego, a don Gullivar, a don Javier de Salles, casi todos eran, eran todos estos agentes. Y es curioso porque ellos estaban, al mismo tiempo no dejaban la universidad, es decir, que estaban de directores en el Museo del Prado, con todo lo que eso significa, pero no renunciaban a sus clases en la universidad, se trastaban siempre, y al mismo tiempo dirigiendo las tesis doctorales de los alumnos. Y ahora me quedo sorprendido de esta serie de personajes, personajes que me asombro, y al mismo tiempo, cada vez incrementando sus conocimientos, porque era gente realmente asombrosa de la preparación y la investigación constante por parte de ellos. El cúmulo de obras que tiene publicada Don Díban Gullivar y Don José Luis Antón es impresionante. Estos obras que teníamos nosotros de profesores, como estoy hablando, es que nos llevaban al museo, y estábamos un sábado o un viernes, dos horas, y ellos con más de 70 años incluso, de pie, dándonos las clases de los cuadros, uno por uno, desde la Edad Media, recorriendo Renacimientos al Barroco, sentándonos y explicando las clases, tomando nota de las características, cómo tenía tal trazo, cómo tenía tal ejecución, tenía tal prototipo, y dibujarlo para poder, de pronto, distinguirlo. Y nos daban, y veíamos las obras de una manera directa con estos profesores. Incluso los de arqueología también nos llevaban a ver las esculturas del Prado. Entonces, a Bellido y a Blanco Fijero, dos eminencias. Tuvimos la suerte de tener, en mi caso, tener lo mejor de España, lo teníamos, porque antes, como ya se habla de sobra, lo que llegaban a Madrid, era la élite, casi enfrentándose o examinándose con los demás. O sea, esa suerte tuvimos nosotros, y se notó. Entonces, no damos cuenta de la personalidad de esta gente, sino años después, verdaderamente. De la gente que estaban construyendo el Museo del Prado, que vivió la guerra, etc. Una personalidad muy seca, como todos estos profesores que tuvimos nosotros, que eran algo así como, digamos, sensación de capitanes generales. Tú te encontrabas empequeñecidos, no es como ahora, que son mucho más abiertos, son realmente muy distantes, es una palabra. Pero eran distantes, a veces decían esos señores, pero señores con mayúsculas, que los admiramos a través del tiempo. Hay un hecho que todos conocemos, que fue la salida para guardar o resguardar las obras del Museo del Prado, concretamente, además del Prado, habían otras, las colecciones que existían en España, de otros museos y de la iglesia. Que hubo ese movimiento, que fue trasladar las obras, digamos ya, del Museo del Prado, para sacarlas lejos del lugar de peligro, que era Madrid. Bueno, en eso hay dos posturas en cuanto a la seguridad. Guardar esa zona, la seguridad de esa zona. Hay una postura que dice lo siguiente, que es esa, el sacarlas fuera del sitio de la contienda. Pues eso, evidentemente, es un motivo, tiene sus razones. Otras creen lo contrario, no ponerlas en movimiento, sino en el mismo sitio guardarlas, en un sitio seguro. Ahí está la clave de todo. Las dos cosas son posibles y en distintos países en situación de guerra han obrado de una o de otra manera. En el caso, curiosamente, el caso nuestro del Prado, cuando las obras se movilizaron, se guardaron, estaban en depósitos, etcétera, levantadas, como lógico, de las paredes, para saber qué es lo que hay que hacer ante la contienda, el comité, que eso lo olvidan muchos, el comité académico responsable de esta cuestión de la República, en la cual estaba Sánchez Cantón, determinó que la mejor forma era guardarlas en el Banco de España, que era una, ofrecía más seguridad, o sea, que me cayera bomba, y yo lo vi y me quedé asombrado, lo vi años después, años después, de la imponente seguridad que tiene, o sea, para la época yo me quedé sorprendido, es realmente asombroso, o sea, pueden caer bombas las que quieran, que eran más que ellos, es como una caja de seguridad imponente, que me convenció cuando lo vi, y en ese sentido estuvieron inclinados, no solamente el comité, pero los políticos, los generales de la política, que decidieron que las obras estas del plado van con nosotros, van con nosotros, entonces fueron, no fueron de golpe, sino fueron de una forma lenta, fueron yéndose hacia Valencia, ya conocemos el periplo, y después llegaron hacia el norte, con tendencia a sacarlas de España, claro, ¿qué es el motivo por qué sacarlas de España? Hay unos que dicen que estarían más seguras en Francia, no sabemos, otros piensan que llevaban el mismo camino del oro de Moscú, también puede ser otro motivo, eso evidentemente no lo sabemos, de luego, la gente encargada de todo aquello fue una labor heroica, la gente responsable, todo aquello al margen de las ideales políticos, la cosa que no fue inmediata, fue lenta, fueron de meses y meses, donde podía caerse en los siguientes peligros, lo que era una temeridad para mí, como conocedor del estado de la obra, de que esas obras, en esos caminos, en esos caminos, se vean expuestas a un fenómeno que se llama la vibración de las obras de arte, esas tapas o lienzos, moviéndose en las carreteras, de eso la pintura se levanta, salta la pintura, y debió de saltar la pintura, si nosotros cogemos una radiografía y vemos la pierna de Aracne, por ejemplo, que tengo en la radiografía, vemos la cantidad de trozos que faltan, el sufrimiento de las obras en ese periplo, tuvo que ser grave, por eso yo, a pesar de la idea generalizada, generalmente se piensa como un hecho heroico, tanto del mundo conservador, como del mundo liberal, lo que quieran llamar al mundo responsable de la guerra, consideran como una salvación, todo aquel periplo, aquella marcha, yo de luego no lo veo así, porque además las obras que se quedaron, no solamente en el Prado, guardadas en todas estas entidades, incluso en San Francisco Grande, de colecciones privadas que hicieron bien en guardarlas, y de otros museos de Madrid, esas obras, incluso en la Casa de Alba, están intactas. Me encuentro con el Prado, si dice, fue evidentemente tomando notas en la biblioteca, como se supone, externo de mis trabajos, que me tocó una tesis relacionada con la pintura flamenca del XVII en toda España, y claro, me dieron facilidades para el Prado. Pero, al estar dentro del aspecto técnico, del tenido técnico, ocurrió el siguiente episodio, memorable para mí, que fue un cierto desencuentro, una cierta diferencia de opiniones, entre Sánchez Cantón y el Marqués de Lozoya, con respecto a una escultura, una escultura románica, que tenían de un cristo románico. Y habían sus dudas, que los Sánchez Cantón pensaba que era una falsificación, Marqués de Lozoya que no, y en la junta de calificación, determinaron que lo hubiera. Y yo dije, ¿por qué no viene ese, a ver si ese muchachito que venga, a ver qué opina de esta escultura? Yo me acerqué, yo muy joven, y pude ver, es largo de contar, pero pude darme cuenta que los agujeros, los agujeros que eran anóvidos, eran falsos. Metí una especie de verquilla que me dio motivo suficiente para pensar en que yo no estaba carcomido en toda su extensión, sino que era muy rígida, muy directa, o sea que era una, yo entonces le dije modestamente, yo creo que esto es una falsificación, parece que lo tuvo aquello en cuenta, y al cabo de un tiempo, un tiempo, le dijo a don Diego, al cabo de unos meses, ¿por qué no viene este, para que me ayude este muchachito? Lo tenía como joven, porque tenía veintipocos años, y entonces me puso en el Museo del Prado a revisar una serie de fuentes y de documentos que pude ir ayudando a ello, sobre todo, muchas pinturas que estaban como copias, había cantidades de ellas, copias, más que eran de poca calidad, y eso fue casi una primera misión mía, y pronto, claro, estaba pues, investigar en los fondos del Museo del Prado, y eso fue, consecuencia de ello, fue, pues, más tarde, una tesis doctoral, que fue la pintura fránica de la Liget en el Prado. El ambiente, era un ambiente, había poca gente, verdaderamente poca gente, era un sitio muy herméticamente cerrado. Recuerdo, con bastante agrado, el patronato que existía, el patronato del Museo del Prado, que era el patronato del Museo del Prado, y creo que, yo creo que con diferencias de ahora, eran gentes, especialistas en arte, eran catedráticos profesores, antiguos conservadores jubilados, se entiende, y catedráticos vinculados a la pintura, fundamentalmente. Luego, había un grupo de gente coleccionista, aristócrata, de prestigio, algún que otro embajador, además, preocupados por el Museo del Prado. Y también quiero hacer observar que había más vínculos con la escultura, donde estaba Blanco Frigeiro, recuerdo que esta serie de personalidades, que no recuerdo su nombre, Cabestanes, Marqués de Montesa, lo recuerdo mucho, y que veía que hablaban con el director, con el subdirector, también, comentando los problemas que ellos veían, incluso si tal ordenanza me ha dicho tal cosa, tal vigilante, tal otra, incluso dentro de los talleres, también hablando y comentando sus opiniones, siempre de una forma muy amable y de muy alto nivel. Hay gente que, quiero decir que todo sería gente que conocían la pintura y conocían muy bien el Museo del Prado. Yo creo que, desgraciadamente, los tiempos han cambiado y yo no soy muy conformista con las cosas, porque yo he visto que, en tiempos que siguieron, la intervención del Prado se separa un poco del mundo académico, que eran universidades, academias, etc., y se vinculan mucho al mundo político, o sea que las decisiones de esos momentos políticos, en los últimos tiempos, son decisiones políticas, y no todo viene de acuerdo con una conformación de carácter académico estrictamente rígido, como lo vivimos entonces. ¿Cuál es el Museo del Prado? ¿Cuál es el Museo del Prado? Se olvidamos muchas veces, el Museo del Prado, el Museo del Prado de pintura y escultura, y eso se ha ido desplazando, la escultura se ha ido perdiendo, ¿no? Yo recuerdo que en la sala, en la sala central, en la sala central, por la puerta central, la puerta antigua, todo ese salón que ahora está abierto, estaba lleno de esculturas, esculturas clásicas, esculturas gregas y romanas, se seguía por el pasillo y se continuaba a la que está ahora. Es decir que, yo tanto como alumno, como después como profesor, podía explicar la evolución de la arquitectura, la escultura, perdón, clásica, griega y romana, incluso la oriental, que había muy poco, a través de lo que teníamos en el mismo Museo del Prado, donde estaba la dama de Elcher, que no sé por qué motivo, se llevó al arqueológico también, ¿no? Los materiales de técnicas para la investigación de la obra de arte, como es los análisis de los pigmentos o las radiografías, que todos conocemos, etcétera, o sea, todo ese material físico-químico aplicado a la obra de arte, a la pintura, yo en eso estuve cuando se creó. O sea, quiero decir que esto, peco de vanidad, pero fue Gratiano Nieto quien tuvo la idea conectar con institutos de restauración de Bérgica, que en aquellos momentos estaba Correman, que era la gran figura estelar, que fue el que se encargó de la restauración del Cordero Místico, del Van Eyck, ¿no? Y al mismo tiempo fue, en premio a él, fue el que consiguió resolver esa serie de falsificaciones de Berners de Ders, que son bastante conocidas. El premio de esto fue el Instituto de Restauración. Y Gratiano Nieto tomó como modelo y creó ese Instituto de Restauración en España. Y el primer Instituto de Restauración donde estuvo fue aquí, en Narcazón. Estuvo muy bien organizado hasta cierto punto, porque Gratiano, con las prisas, llamó a distintos restauradores y no todos eran gentilamente preparadas, no tengo que confesar, no toda la gente era preparada. Venían de distintos sitios, todos ellos, ¿sabes? Por lo tanto, yo conseguí que se hicieran las escuelas de restauración. Y fue la primera vez que se hizo en estas salas, las promovas modestas, empezaron a aparecer una serie de gente joven, y a diferencia de lo que hasta ahora se creía posible, que venían, que procedían de bellas artes, estos no procedían de bellas artes. Al contrario, su mentalidad no era la del artista creador, sino que era la del artífice que tenía que conocer la pintura y su mano tenerla y la seguridad del pintar. Pero lo importante era cómo salvar las obras de arte, era la consolidación de aquellas pinturas, o sea, tenían que actuar de una manera más fría. Yo estaba en el Consejo de Investigación de Científicos y en la universidad, al mismo tiempo, relativamente muy joven, cuando me encargaron de dirigir el departamento de pintura del Instituto de Restauración, que se fundó, hacía muy poco, por el director latino Nieto. Yo era, de la historia de los artes jóvenes, era, digamos, el más materialista, diríamos, el menos sensible a los esflugios, a los encantos que produce el arte, que al mismo tiempo es poesía. Me tenían por ser más rígido, más técnico en los juicios. Yo, al estar en el Instituto de Restauración, tuve la oportunidad de ver las obras en vivo, de ver las obras como un médico en una sala de operaciones. Veía las tripas de las obras de arte. Esa fue la ventaja que yo tuve con respecto a otros compañeros, de ver las tripas de ellos, que muchas veces caíamos en la simple teoría, en la simple visión poética y artística documental del arte. Y claro está, eso es muy bonito, pero hay que tocar como un médico las tripas y los riñones para poder encontrar la realidad, el reconocimiento de la pintura de su calidad y su belleza y la solución en cuanto a la mente del arte. Yo tuve la suerte de estar, vivir ese mundo y eso me dieron muchas posibilidades y muchos de los hallazgos que encontré y soluciones de obras que identifiqué fue gracias a estar en contacto con esa realidad. Por lo menos el darme cuenta de un factor fundamental que es lo que se llama la calidad de la pintura. Desgraciadamente, muchos terminamos carreras de historia de arte y no distinguimos si aquello está bien pintado o mal pintado, en cualquier época que sea. y eso se consigue con el ejercicio de la vista que igual que un soprano consigue una maravilla con su voz, el ejercicio de la vista nos permite distinguir el único que tenemos si aquello es bueno o aquello es malo o tiene calidad. La labor de un conservador es ese doble, es la responsabilidad de la conservación, o sea, vigilar a la restauración de la suerte de arte y al mismo tiempo investigarla, identificarla y conocer sus autores, es una palabra. En cuanto a los talleres de restauraciones había una serie de gente de señores mayores bastante memorables, quiero decir, gente muy respetada también, pero quiero hacer observar que eran tachadas un algo a la antigua en el sentido que consideraban la restauración lo más importante era la reintegración, o sea, casi competir con el pintor, incluso, eso era típico, sin embargo, el conceito que yo tenía nuevo, yo ya empecé a aplicarlo con dificultades, la obra de arte, la conservación de ella, tocar lo menos posible o nada si es preciso, eso, 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 eso tuve muchos problemas de ese tipo. No recuerdo el nombre, pero uno de los más destacados jefes de departamento de, de, terminó de restaurar el antoledo de Mesina que tenemos aquí, que lo había gestionado don Javier de Sala, que es el director que vino después, también director mío junto con don Diego, ¿no? y recuerdo que él, muy orgulloso, le encargarán la restauración y él, muy, muy, muy orgulloso, quería que lo viéramos, nos llama y yo fui con don Javier de Sala entonces me comentó, dice, vean, vean ustedes, a ver, a ver si se dan cuenta dónde están las lágrimas, las lágrimas de, de Los Ángeles, cuáles son las mías, o sea, él para equilibrar la composición había hecho dos o tres lágrimas hechas por él, para, o sea, el concepto de restaurador de entonces era embellecer la obra que tenían encomendada o calibrarla, aquello para mí era algo, era una herejía, la que trate de impedirlo, don Javier me, 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 como calle, sí, bueno, cuando se vaya o se, o se, o se jubile, ya arreglaremos esto, esa, esa mentalidad existía, mientras el restaurador embellecer la obra, yo sé que tuve una época con bastantes disgustos de ahí adelante, como uno no puede imaginarse, luchando con respecto a eso, como luchando también para conseguir que no engatillaran, que el engatillado era realmente, era perjudicial, que el engatillado provocaba, y muchas veces en contra de esta madera, romper incluso la misma madera, todo eso fueron problemas de ese tipo tuve yo, porque me encontré una encrucijada bastante difícil en tanto la técnica como la historia del arte, ¿no? Trabajando en la investigación sí conseguí, mi misión era, era la pintura flamenca del 17 emzo del Prado, o sea, la época de Rubén, pues realmente pude cumplir con ello, hay un catálogo de año 75 que es el catálogo razonado, catálogo crítico, también costó, tuve siempre obstáculos y cosas, pero fue donde iba un grupo, cuando yo era director, el que se publicara, en dos tomos, y quiero decir que es lo que llamamos catálogo crítico, catálogo razonado, la que consiste en la identificación de las obras, la documentación, la historia externa, es decir, completando en todo lo más posible, y ese fue el primer catálogo, que le llamamos científico, catálogo razonado, que se ha hecho en el Museo del Prado y quiero decir que no se ha hecho otro. Había que cumplir con la escuela española, la italiana, la española, la francesa, etc., que llevaban otros colegos míos y se les puso como medida y yo tenía mala fama, se era el más despistado, y una vez don Diego Angulo dice, pues Matías resulta el más despistado y sin embargo cumplido con esto, ¿no? Y el caso después de esto, pues ha sido una sucesión de estudios y de trabajos, de obras, claro, los trabajos nuestros, la investigación, es obvio decirlo, que todas las publicaciones son aportaciones, por eso a mí cuando se dice la palabra has escrito, no, has investigado, que no, es el descubrimiento de una obra que puedes conseguir sacarla del anonimato y sacarla fuera, eso creo que como se supone cuesta mucho, nadie se puede imaginar el coste de esas obras, ¿no? Es el resultado de 40, 50 o 30 años, hasta uno puede llegar a encontrar, mientras uno decide encontrar todos los cabos para poder tomar una decisión, son más de 400 o 500 artículos de carácter eminentemente científico, que si el arte se presta mucho al encanto, a la literatura, a la poesía, lo mío son áridos y antipáticos trabajos de investigación duros, ¿no?, en que yo cambio de obra, ¿no? En el catálogo del 75 del Museo del Prado de la pintura del 17, creo que habrán hecho más de 40 o 50 rectificaciones, ¿no? Y como comprenderá pues el rastrear su origen desde que se compran, desde los inventarios del siglo XVII siguiéndole la pista rastreando hasta ahora, hasta nuestro tiempo y después no quiere decir que todos estos rastreos, no quiere decir que todas esas obras sean, buscando su origen, sean realmente auténticas, ¿no? Muchas no lo son y muchas están equivocadas desde su mismo origen. Yo le puedo presentar la cantidad de obras del Museo del Prado documentadas en el siglo XVII con nombres equivocados, equivocadas ya desde el siglo XVII, ¿no? Me llamó don Diego Angulo, director, no recuerdo decir el director del Museo del Prado porque él ha sido del consejo y director del Museo del Prado, y dice, mire usted, ¿por qué no va? Le llamó a su despacho que era un despacho sombrío, y dice, mire usted, dice, ¿por qué no va usted a Sevilla, a la iglesia de San Alberto, que hay un cuadro que está entre los escombros, ha aparecido un lienzo, que tienen como Alonso Cano, pero a mí me parece que ese es su ganadería, dice, vaya, asómese, a ver, me fui allí y lo encontré, era un maravilloso, bueno, en fin, lo habían vendido hacia poco, tuve que volver a Barcelona y lo encontré, y afortunadamente el Prado lo ha comprado, es maravilloso, ese conseguí, el Jordán, yo creo que Don Diego lo sabía, pero me tuvo esa gentileza de regalármelo porque era bastante evidente. Encontré los dibujos preparatorios en distintos sitios de Flandes y una réplica, fue motivo para publicarlo fuera de España, en el boletín de los Museos Reales de Bruselas, y motivo de que el Prado lo adquiriera, y tenemos un Jordán verdaderamente despléndido, llamativo, aquí en el Prado, porque hay cosas que diría, ahora me estoy recordando otra obra aparentemente documentada que es la piedad del Museo del Prado que tenemos como Bandic, una piedad enorme, una enorme de Bandic que tenemos en el Museo del Prado, que también a mí me costó una decisión. Esa obra imponente tenida como Rubens, como Rubens, a mí me parecía raro, y veía que, era imitando a Rubens evidentemente, pero veía una factura más poderosa, más suelta, me parecía más propio de Bandic, ¿no? El caso es que me decidí, al fin me decidí, salió un artículo mío que causó una cierta conmoción en el Museo, lo publiqué en el Archivo Español, con toda la documentación precisa. Dice cuenta que el cuadro estaba citado en el escorial, sabemos el sitio, por el Padre Santos, el mismo, el Padre Santos es amigo de Velázquez y los testimonios de él son como justificados, como era una realidad que está hablando de algo que está viviendo. Y el caso que yo veía que técnicamente me parecía más de Bandic, pero todos, absolutamente todos, del catálogo como todos los libros de Rubén, lo tenían como Rubén en todas las monografías, era muy difícil. Pero entonces me encontré con una otra especie de sutil situación en los inventarios. El inventario decía lo siguiente, decía, la piedad de, decía, de Antonio Rubén, no Pedro Pablo Rubén, Antonio Rubén, o sea, que fue un lapso, no fue un error, o sea, el Padre Santos que es amigo de Velázquez, tomando nota de la fuente más directa, se equivocó, puso a Antonio Rubén, es Antonio Bandí, puso el nombre de un pintor y el apellido de otro, pero claro, veo que después me encuentro con un mapa de la misma época con letras de Velázquez, de esos mismos salones donde aparecen los nombres de los cuadros como estaban y ahí dice, en el, dice, dice realmente Bandí, o sea, que ya tengo otra fuente del mismo, al mismo tiempo que me avala, ¿no? Bueno, ya comprenderá que eso significa, pues, pues ya nadie lo duda y ya está reconocido como Bandí, ¿no? Y se ha puesto aquí ya como Bandí y a todo, aunque otro colega mío, belga, ha dicho, pues no, este Rubén es lo de siempre. Otra escena de esto con Isabel Matías, mi amiga en el Consejo de Investigación de Científica, cuando publiqué el descubrir, yo publiqué y descubrí la Inmaculada de Rubén, no sé si conocerá la Inmaculada de Rubén que tomó el Museo del Prado, no sé si sabrá que eso fue un descubrimiento mía, ese cuadro estaba atribuido a Aramuquillinos desde que entran en el Museo del Prado o desde que cede Fernando Aceite en el Museo del Prado y lo tenía por fotografía, lo conocía, entonces ahí estaba atribuida de Quillinos por los sabios y estos belgas de la investigación de Rubén. Un buen día se me ocurrió pensar, yo veía, esto es muy superior a Quillinos, veía, por las fotos de unas calidades, veía, un buen día se me ocurrió de empezar a seguir mirando en el archivo y había tres inmaculadas, una que estaba en el Alcázar, en el Alcázar de Madrid que dicen que se quemó, otra que aparece en el Escorial no se sabe dónde está y otra que está en los fondos del Prado, entonces yo pensé, no será la misma la de la Alcázar, la del Escorial que después se llevó al Escorial y la que está abajo, es la misma y se decía que esa inmaculada de Rubén que cita Pacheco, que se lo comió que a Velázquez que cita Pacheco que era del Marqués de Leganés que lo dice y dice, y aquí está la cuestión, esa del Marqués de Leganés dicen que tenía medio punto, que terminaba en medio punto y se me ocurrió decir a don Javier de Sala siendo su director, yo creo que este es el Rubén famoso que dicen que se ha desaparecido, que cita Pacheco porque lo comenta Velázquez que es el mismo que está en el Alcázar, que no se quema sino que pasa al escorial que en el escorial se le pone, se le convierte en un cuadrado, eso no se lo dice y que después aparece en los fondos de aquí es el mismo, cuando se lo digo se lo explico, entonces me acuerdo que el despacho de él estaba al lado de Sánchez Cantón y estaba en la biblioteca y veo que yo me quedé esperando por fuera y va a comentarse a Sánchez Cantón y estaba esto es mi comentario y escucho la voz ese chico está loco, todo el mundo sabe que ese cuadro es de medio punto y este es cuadrado y sigue hablando entonces veo yo que llama al jefe de ordenanza y sale primero Sánchez Cantón o Salas después jefe de ordenanza a ver los depósitos sombríos de los depósitos del fondo del Museo del Prado lleno de teladarañas todos ellos realmente todos los cuadros amontonados y pasa con la cuadrilla para mover los cuadros y me miró y me miró ¿qué sale? me dijo que me miría y ya me agregue en la fila y me puse el cuarto y el quinto y llegamos allí y empiezan a mover los cuadros y de pronto y sale el cuadro y sale justamente con el medio punto que habían convertido al medio punto que habían convertido a un cuadrado para convertir ese cuadro de altar en Gavir y eso lo hizo el mismo Velázquez cuando fue el encargado de colocarlos en el escorial después o sea que era ese Rubén perdido estaba allí de los más maravillosos Rubén que comenta que comenta Pacheco ya que eso dice Velázquez que se lo hizo para el marquere de Ganes que el marquere de Ganes se lo dio al rey etc ahí estaba pues eso fue fue bastante espectacular entonces Sánchez Cantón esta gente no te nunca tú sabías que te apreciaban pero nunca te decían nunca tuve ningún detallito de elogio pero se notaba mandó a sacarlo enseguida lo mandó a restaurar inmediatamente se puso allí como Rubén y yo preparé el trabajo de investigación de aquellos años que salió y fue tuve con repercusión me llamó a mí Miller Hofstad desde Alemania que era uno de los grandes investigadores de Rubén del mundo que me llamó para felicitarme de ese magnífico artículo y esas en los años se siente y tanto yo creo como se ve no he progresado mucho desde entonces el museo es la nación es el estado como el palacio real o como la catedral de Madrid eso no es nuestro por eso a veces es que a veces se dice hombre tal obra que es mala porque no se vendió para conseguir una mejor eso se dice a veces y hay museos americanos que lo hacen que venden una obra muchas veces hombre pero para comprar otra mejor tal incluso unas obras que son mediocres que también ha venido cantidad de obras que nos ha llegado de miles de sitios que también son obras mediocres pero es que eso eso se puede prestar más vale quedarse quieto porque no estamos seguros no eso es que eso no es nuestro no es nuestro y si acaso toma una decisión sea una decisión a nivel a nivel de un gobierno hubo esa idea hubo esa idea existió que existió de poner eso está incluso que ha salido salió en esto escrito ¿no? de la posibilidad de vender obras del Prado si todas para armamentos o si existió algo más que idea porque eso salió escrito en una palabra ¿no? todo eso creo que es una es una temeridad es que son trozos de nuestra historia es el valor que esas cosas que se dice a veces no es que no hay dinero para comprar si uno si tiene que ser por razones muy en la vida pueden ocurrir todo lo que sea por salvarla porque de todas maneras yo yo soy muy muy cuidadoso con respecto a esto incluso tan cuidadoso que le diré ya que viene a colación algo que no todos están de acuerdo que soy enemigo de que cuando de que esa generosidad de las exposiciones de el movimiento de obras del Prado que ha sido mucho en estos últimos tiempos de un lado a otro de exposiciones brillantes para que se vean la obligación para que lo vean gente que no tiene posibilidades y la llevan hasta Australia hasta Japón ese movimiento de obras de arte yo no soy partidario de ellos porque primero primero es ese baile muchas veces de Ecuador y muchas veces son intereses no solamente son intereses más bien políticos más bien que intereses académicos porque precisamente en nuestros días cuando cuando es tan fácil el movimiento cuando es tan barato un viaje de avión hasta Tokio Moscú o Berlín que me digan que es para que vean los berlineses las obras de arte montaron un espectáculo de exhibición cuando lo tiene esto aquí no que vengan aquí no no están en mis cuadros están entronados su trono es este que está aquí venga usted a verlo venga usted aquí a verlo que además no es que es fácil de hacerlo y si no tengan en cuenta que tenga hay veces que pueden ser no es que yo sea enemigo de exposiciones pero tenerlo eso con con mucho con mucho cuidado y saber qué cuadros son las que se dejan y cuáles no se pueden tocar y una vez propuse y no sirvió para nada de decir que ciertos cuadros no se tocan no se tocan igual estos cuadros por ejemplo que son muy sensibles en madera etcétera no se tocan yo puedo pensar en algo en la vida puede haber algo excepcional que puede ocurrir pues pensarlo como una excepcionalidad yo he visto gente casi llorar venir a ver las majas de boya y encontrarse sin las majas de boya en el Museo del Prado un japonés un ruso un austriaco que es la mejor por la única vez que va a venir a España que le ama y se encuentra con ese con ese paquete diríamos pues es triste pero no solamente pero si yo lo miro bajo el punto de vista de la seguridad por eso yo soy con respecto al procedimiento soy enemigo de que se vaya en avión todos se van en avión y lo siento en avión pero si se puede evitar y que cuesta de pronto que llegue tres días más tarde mande usted en barco un barco es muy difícil aunque pase algo se puede hacer de tal manera que quede flotando el cuadro si uno lo manda por tren o por barco es una seguridad casi 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 del 99% casi absoluta en avión no en avión no yo recuerdo tener una especie de discusión que en ese sentido con ah pues todavía no no ha sucedido ¿qué esperas que suceda? ¿qué va? ¿qué se suceda? vamos a mí me da escalofrío porque yo vuelvo a repetir por segundo momento que lo que pienso es en las personas ¿sabes? pero 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 si se puede evitar tenemos la suerte en el Prado de poder trabajar en el Consejo de Vestión Científica con toda la mayor amplitud quiero decir que no solamente obra del Prado sino obra del extranjero exactamente igual yo le debo al Prado evidentemente el haber estado rodeado de obras haberlas estudiado y haber aportado a ese descubrimiento ¿no? que además no solamente fue el Prado sino yo de todo lo que he encontrado en publicaciones fuera de España y en en el elmital como en el Louvre etcétera he ido a lo mío que era la la investigación la satisfacción de de conquistar ciertas cosas que tampoco me ha producido mucho de qué emoción la verdad que no he tenido la verdad sinceramente no he tenido esa especie de emoción cuando me dieron hace poco hace 5 o 6 años en el premio de Naciones Unidas por el libro de Van Dyck en España que se publicó donde claro la mayoría eran del Prado como de suponer y cuando me llamaron para comentármelo me llamaron desde Viena o sea usted que se la ha concedido la misma la misma señora que habló pero usted no se emociona pues la verdad es que no y quiere que le diga yo creo que no sé si digo que cuando las cosas cuestan tanto te cuestan tanto no es un regalo que te lleva quizás sea ese el motivo yo siento que hoy me he quitado un peso de encima de tal proyecto pero no siento ninguna ninguna satisfacción muchas veces siento satisfacción quizás de que se alegren mis amigos que algunos amigos se alegran pero yo pero la verdad que no estoy haciendo esfuerzos y realmente me he emocionado no me he emocionado nunca yo podría haber sido y muchos amigos me lo han dicho siempre yo podría haber sido físico, biólogo, químico etcétera porque mi actitud ante la investigación ante lo que estoy yo trabajando tengo la ventaja o la desventaja de estar trabajando con objetos bellos esa es la ventaja que te puede envidiar un físico o un químico te puede envidiar qué objeto es pero ese objeto bello te puede te puede envolver te puede sugestionar es peligroso porque te puede eso pasa cuando uno se enamora que es peligrosísimo la cabeza empieza a hacerte sus bromas yo he todo fríamente 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 con la pintura o si me dice lo que más me emociona es donde menos lo que menos entiendo es la música dentro de las artes me emociona y fríamente es dentro de las artes yo tengo un espíritu especulativo de conocer y es justamente lo que no he querido conocer para tener la ventaja de sentirlo que no he querido conocer el tiempo de sentirlo Gracias por ver el video.